Ya se hace una costumbre en la ciudad de La Paz y es parte de una tradición, es parte del patrimonio de los paseños y esto va emulando muchas ciudades en el interior de nuestra querida Bolivia. La noche de museos. Mucha gente participó, fue a disfrutar de grandes esculturas, grandes cuadros. ¿A ti te gustan los cuadros? Pero por supuesto. ¿Qué tipo de cuadros te gustan por ejemplo? Modernistas. Los modernistas. Hay unos cuadros que uno va y uno no entiende y son carísimos. Carísimos, ¿no? Los famosos cuadros abstractos. Muchos casos, sí, sí, sí. Bueno, vamos a revisar porque La Paz vivió, hubo de todo. Y más allá de los museos mismos, los museos que se habilitan, abren las puertas, la gente que está por las calles, que te ofrece algo de un teatro callejero, por ejemplo, es realmente cuando se respira cultura en su máximo esplendor. Vamos a ver. Vamos a revisar cómo fue que La Paz vivió la décima versión de La Noche de Museos. La calle Jaén representa el recorrido más popular en la larga noche de museos. A lo largo de la vía se concentran diferentes espacios culturales. Cientos de personas hacían largas filas para ingresar a los distintos museos ubicados en el corazón del casco viejo. El circuito que compone el complejo Jaén es museo costumbrista, litoral boliviano, metales preciosos para ya salir a la calle Jaén y dar conexión con la casa de Murillo. Uno de los espacios nuevos en la décima versión de La Larga Noche de Museos fue el del Observatorio San Calixto. Los visitantes recibieron información sobre las estaciones sísmicas, además de conocer el museo con el que cuenta el observatorio. La primera estación sísmica fue instalada dentro de la que está la Colegio San Calixto. El Observatorio San Calixto es el primer año que forma parte de la Larga Noche de Museos porque tenemos una historia de 103 años. Y considero que aprendí bastante. Es importante que dan este tipo de espacios a la gente a veces que no tiene muchos recursos, ¿no? Pero lo más importante es que conozcamos mucho más de nuestra historia. En el recorrido por los museos municipales la gente visitaba las diferentes exposiciones, donde encontraba desde trajes de la chola paseña, pasando por distintas reliquias históricas, hasta la casa que fue habitada por Pedro Domingo Murillo. Estoy llevando la vestimenta también antigua, esta manta que tiene dos metros y medio de largo. Muy interesante conocer y saber más sobre la casa de Murillo. Hay que calcar que la casa originalmente no le perteneció a Murillo, sino le pertenecía al señor José Ramón de Loaiza. Muy bonito, bien bonito estoy viendo en este momento, en esos tejidos y todos los que están los cuadros puestos. Padres e hijos compartieron momentos educativos. Los niños fueron los que más disfrutaron el recorrido. Una vez bajando del alto, básicamente. ¿De cuántos niños? Estamos con cinco niños. Este museo es genial, sí. Muy interesante. ¿Qué ven? ¿Qué te parece? A mí me parece muy interesante. Bienvenido para nosotros, porque nosotros los niños podemos enseñar esta cultura que nosotros tenemos en La Paz tan linda. Me ha parecido bien. ¿Qué más te ha gustado? Me ha gustado la guerra de Chile con Bolivia, eso me ha gustado. Las visitas fueron armadas por circuitos de acuerdo a zonas. En total se habilitaron 137 espacios en La Paz. Música, fotografía, pintura, escultura, artes plásticas y un sinfín de exposiciones fueron apreciadas por los visitantes. Música, fotografía, artes plásticas y un sinfín de exposiciones fueron apreciadas por los visitantes. Bajo el lema Larga Noche de Museos, Santa Cruz se realizó esta actividad por primera vez en nuestra ciudad y que hace 10 años es una tradición en la ciudad de La Paz. Son arriba de 20, por así decirlo, entre centros culturales, museos, galerías de arte y demás que podemos ver en este circuito. Cada galería independientemente está justamente ofreciendo productos culturales. A las 10 está programado de 10 a 10 y media dos productos que llegan a ser en danza contemporánea. Este tipo de eventos se los realiza con el fin de promover el arte, la cultura y la danza y así motivar el interés en la ciudadanía. Son actividades gratuitas, cabezas de calcar, que vienen sin financiamiento, pero al mismo tiempo cada espacio se hace cargo de esto. No recibimos ningún tipo de apoyo, pero apostamos. ¿Por qué? Por transmitir todas estas actividades que son de artistas. Ya lo sabe, si usted se perdió estos eventos, recuerde que se lo efectuará todos los años. ¡Gracias!